Esta nueva temporada para Colombia vamos a ver... ¿Cómo? ¿Para Colombia? No, somos internacionales. Ah, sí, verdad. Esta nueva temporada vamos a ver el uso de los baños públicos. Uno no debía hacer lo que no le gustaría que le hicieran a uno. Entonces, por decir algo en esta nueva temporada, vamos a encontrar, por ejemplo, que a uno siempre le gusta llegar a un baño público y encontrarlos limpios. ¿Cuál otro vamos a ver, Juan Carlos? El cuidado con las mascotas. También hay otro capítulo, pues, donde hay que la gente sale y hace sus paseos de olla, como se llaman, y no tienen, pues, como el cuidado de los residuos, pues, que los dejan por ahí tirados, botellas de vidrio, plásticos y todo eso. Tenemos actrices muy importantes en esta temporada. Viene una internacional de Perú con la que grabamos el capítulo de los baños. Sí, una peruana muy buena gente. ¿Qué? Sobrina de Laura. Ah, sí.